Aire Negro, 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 Aire Negro. Canta tosca todos los caballos locales, ya la pierden todos los rubes que están por, los semibles libres de los cantajadas, Curiosas luchas contra el nubajón El más pierdo el cielo que cayó en sus ojos Lucha con Arca, la X y la M en son Entre los cocoderos, cuchillo de vida, traba ya el son Nórticos turistas, más carmosas y negras Nórticos turistas, más carmosas y negras Tiempo, los rojas, trópico quebo Tiempo, neoyorquina, bufo de cerveza, siempre con la coda Loco, 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 loco Las cocodas cantan, cánticos calientes Cánticos que defuercen, siempre de alquitrán Cánticos que defuercen, siempre de alquitrán Entre sus corpiños, entre sus corpiños Tiemblan con los negros que a sus cocoditos Vida a Blancalán Crecias lindas ratos, hacen vida blanca Hoy, hoy su noche alumbran y hondan por su piel Cada borracho son, más la borrachera que sube por sus perros y sale por los pies Los dulces huesos de la duracaca no tienen más pieles ni más duro son Que la carne negra de la negra alegre que alegre De la carne negra de la negra alegre que se alegra a golpe de mamora y sol Sube por su cuerpo de bestia divina Cuerpo de la tierra Su respiración viene como un viento del ciclón Como un viento del ciclón del cosmos La emborracha más de rito Mucho más que ron La emborracha de rito mucho más que ron Con su vientre Por el vientre Sale la selva Ya, ya a la piel del toro Mujen el tambor Y en contra del ruido En contra del silencio En su ruido La negra La negra desnuda La negra desnuda Para que la voz La negra desnuda ¡Gracias!